hola amigos hoy vengo a haceros un nuevo vídeo haciendo el swatch de algunos productos que he adquirido como veréis dos son de la marca catrice uno es de la marca nueva que ha llegado buxo y he repetido un lipstick mate de la marca essence voy a comenzar por los lipsticks y voy a comenzar por este color os dejaré el nombre del color por si os gusta y os lo queréis comprar como podréis apreciar queda un tono precioso los labios y es muy cremoso pigmenta muy bien y la duración también es buena porque yo he utilizado el lipstick de la marca catrice y son excelente calidad y a muy buen precio un producto excelente a un precio muy asequible y ahora voy a hacer el swap del lipstick de la marca essence os dejaré también el nombre por si os gusta y os lo queréis comprar pues tiene una aplicación excelente y es muy cremoso deja un olor en los labios exquisito es muy recomendable y ahora voy a hacer el swatch de las dos sombras a ver qué tal pues he de decir que la sombra de buxom es excelente pigmenta muy bien la catrice también pigmenta muy bien como veréis pero es demasiado polvorienta también pierde producto y debería ser un poquito más como la buxom la buxom te la aplicas y no pierde nada de sombra es excelente calidad 100% recomendable la buxom aunque la catrice también pigmenta bien pero el único fallo es ese si te gustó te agradecería que me dieras un like y si te gustan mis vídeos de maccube pues suscríbete toca la campanita y muchas gracias por verlo